Buenas tardes, todo ocurrió una noche de diciembre del 2010 aquí en el barrio el paraíso de Cucuta. Esa noche el invierno destruyó la casa de Fabiola Gómez. Ha pasado cinco años en juzgados en la alcaldía, esperando que el gobierno le cumpla su compromiso, construirle casa nueva. Como esto no ha pasado, a punta de palos, de troncos, de tablas y de mallas, Fabiola reconstruyó su ranchito. Pero sufrimos aquí la tragedia de quedarme sin vivienda. Como usted mismo se puede dar cuenta, las condiciones en que se encuentra el terreno. Hicimos todo el sacrificio para colocar unas llantas tratando de evadirle el agua, pero eso fue imposible. El agua también pasó por encima y desestabilizó todas esas llantas. Aquí estamos en un riesgo inminente. Hemos tenido que pasar mucha necesidad, mucha hambre para poder lograr tener la vivienda que teníamos, que en la ola invernal nos dejó sin nada. Me da mucha tristeza de mirar, que viendo las condiciones en que me encuentro yo, mi familia, somos seis personas que vivimos en este lugar. Entonces, como pueden ver, busqué la manera de apoyos, ayudas, como conseguirme un techo, como conseguirme unos palos con mis vecinos, con los corazones buenos que me ayudaron para volver a parar este lugar. Y como si no fuera suficiente con tantos problemas, hace 20 días, el esposo de Fabiola, la única persona que trae el sustento económico aquí a la casa, sufrió un accidente. Pues, aquí nos ha tocado luchar con el invierno, con el aire, con lo que nos toca, con los carros, con la vida, con el gobierno. Esta situación que tenemos en la recha, yo es el que traigo el sustento de la casa. Y ahorita, ni sustento, enfermo yo, mi mujer, sin casa, estamos llevando una lucha increíble. Y para colmo de males, y si la racha parece que al fin no terminara, la pareja de Fabiola está inhabilitada para trabajar, y ella sufre una enfermedad en la sangre. Pero ante todo esto, ella continúa luchando para que se haga justicia. Desde el barrio El Paraíso, con la cámara de Argemiro Daza, Leonardo Peña Ocariz, Oriente Noticias.